¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias WTF y hoy vamos a hablar de una noticia triste, pero cierto. Y esta es la imagen que aparece en pantalla, esta que fue una víctima desafortunada y fue un motivo descabellado. Para mí fue descabellado, es el motivo que lo asesinato, asesinado. Pues resulta que este joven fue encontrado muerto y dentro de una bolsa de plástico, ahí a dos cuadras del Congreso del Estado, en las calles Segunda y Doblada, ahí en la ciudad de Chihuahua. Y eso fue el pasado martes. La víctima responde al nombre de Edwin Miguel Juárez Palma, que tiene 24 años de edad, y trabajaba en un restaurante de la Plaza de la Tecnología en el centro de la capital de Chihuahua. Y presuntamente, él mismo les dijo a sus amigos que quienes encontraba un empleado de un cibercafé de la calle Doblado, que desea ser parte de la secta satánica llamada Los Hijos de Bafamed I, WTF? Y que quería ser vampiros, WTF? No sé si... Si no sé por qué... Tuvía una pasión por... Tuvía una fantasía, no sé qué, por qué... ¿Por qué la Vita decían ser vampiros? Eso es un motivo descabellado, no entiendo de qué se trata. Los amigos dirigieron a Edwin, que lo podía restar como Drácula, sin embargo, él sabía que ahí sería asesinado. Que quiere decir sacrificado por un ruido satánico, y ese fue el motivo que lo mataron. El director de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta, informó que gracias a un testigo protegido y a la investigación realizada, detuvieron por ese homicidio a Omar Sánchez García, de 25 años, que es de Oaxaca, Gustavo Rodolfo, de 18 años, y Nayeli López Hernández, también de 18 años. Las autoridades indicaron que el testigo proporcionó la identidad de la víctima. Edwin fue golpeado y estrangulado, además de que resultó con lesiones en las cervicales, y una hirga en el cuello ocasionada con una botella de envidio, que quiere decir que lo degollaron. Edwin llegó engañado al ciber para iniciarse el rito de la secta, pero sus amigos no le dijeron que él mismo sería lo frenado. Eso es un motivo descabellado. Los jóvenes pusieron el cuerpo en una bolsa de plástico y lo dejaron tirado en la calle para despistar a la policía. Él explicó que a través de las redes sociales, dieron con los detenidos, entre ellos el empleado del ciber, a donde acudieron y encontraron manchas de sangre, que los presuntos responsables hayan intentado quitar con detergente y polvo. Según los detenidos, Nayeli se encargó de degollarlo con una botella. En las próximas horas, los tres detenidos se han puesto a disposición de un juez. Ese es un caso de una víctima de un ritual satánico. ¿Ustedes qué opinan de eso? Déjenme en los comentarios. Bueno, es todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.